Jale lo duro Ahí salió Un monstruo de río Quítale el pin vos Están amarrando la cola para poderlo enchivar Espere, espere Se vino, se vino, se vino para arriba Se vino La cola, la cola Ya se vino para arriba Este animal difícil Mira este animal Es un ejemplar muy hermoso El C.O.O Loven El C.O.O La cola El C.O.O El C.O.O ¿no? ¿no?